La Magia del Amor No te dudes de mí, pide lo que siento por ti Porque tú eres y serás mi primer amor La primera vez que me enamoré fue contigo La primera vez que lloré fue por tu amor La primera vez que sentí yo celos, volveré con otro La primera vez que me enamoré fue por tu amor ¿Por qué será? No lo sé, solo sé que sucedió contigo Aprendí la magia del amor No te dudes de mí, pide lo que siento por ti Porque tú eres y serás mi primer amor La primera vez que me enamoré fue contigo La primera vez que lloré fue por tu amor La primera vez que sentí yo celos, volveré con otro La primera vez que me enamoré fue por tu amor La primera vez que me enamoré fue contigo La primera vez que lloré fue por tu amor La primera vez que sentí yo celos, volveré con otro La primera vez, mi primer amor La primera vez que sentí yo celos, volveré con otro La primera vez que sentí yo celos, volveré con otro